Cantemos todos de Arija Magallanes, por Polo Polo ejemplo de valor Por tu Hidalguía no hay nadie quien lo gane, porque defiende con gloria el tricolor Es Polo Polo como el gran Araucano, que va a la lucha jamás sin descansar Porque el recuerdo de David Arellano, siempre lo guía por la senda de un fan Colo Polo, Colo Polo, el equipo que ha sabido ser campeón Y en la fina deportiva, pone siempre tu chileno corazón Colo Polo, Colo Polo, representa nuestra alma sin igual Polo, espuja y coraje, en la cancha, colo, colo, colo Es Colo Polo, valiente, fuerte y grande, de sangre altiva y noble corazón Su nombre vibra desde el mar a los Andes, y hay en sus triunfos esfuerzo y emoción Laureles deja por todos los caminos, que firilmente luchando conquistó Cantante inmensa de gloria su destino, que alumbra siempre con fuego de campeón Colo Polo, Colo Polo, el equipo que ha sabido ser campeón Y en la fina deportiva, pone siempre tu chileno corazón Colo Polo, Colo Polo, representa nuestra alma sin igual Por su esposa y coraje, en la cancha, como el solo colo, no hay